Hola, yo soy Trish, parte del equipo de Astrofísicos en Acción, y les cuento que somos astrofísicos profesionales que buscamos expandir las posibilidades de la divulgación científica colaborando en proyectos muy diversos que van desde visiones culturales hasta nuevos desarrollos científicos y educativos. Somos creadores de contenido en redes sociales y también hacemos eventos presenciales como talleres, conferencias y observaciones astronómicas. Además, tenemos una tienda en línea donde vendemos productos astronómicos y merchandise de la marca para que juntos llevemos la astronomía por todas partes. Los y las invito a visitar el Startup Garden y Jalisco Talentland en Expo Guadalajara de manera presencial y también en su versión online. Para poder contactarnos, los invito a escribirnos a astrofísicosenaccion.com o visitarnos en nuestra página web astrofísicosenaccion.com